Empieza la carrera de 500.000 profil, el señor Damas, Colin Castro, de Colombia, Luisa González, de España y la humana Leoni Moff. ¿Cuántos clasifican 16 mejores tiempos en los 10 hits que se van a disfrutar? Vamos a ver, ahí va Colin, va tranquila, va midiendo fuerzas para hacer unas curvas fuertes y salir impulsada en la recta. Una colombiana, una española y las dos nacieron en Cali, departamento del Valle del Cauca. Se viene el embalaje, vamos a ver el tiempo. 45 segundos, punto 7 para Colin Castro. Segunda serie, María Fernanda, también tres patinadoras, Colombia, Ecuador y Alemania, igual a las primer hits. Vamos a ver qué pasa en este hit con Maffetins. Ojo al control de una prueba de 500 metros más distancia. Clasifican los 16 mejores tiempos. Se gana la batería María Fernanda Tins con 45-4. Que ahora está en la categoría Senior, la italiana. La batería María Fernanda Tins con 45-4. La batería María Fernanda Tins con 45-4. En este hit con 45-5. Ahí está, Sorzonobo, Loreto, Sorzonobo, Loreto, Italia, Ecuador, se viene la última vuelta, vamos a ver por dónde ataca Loreto, si se le manda al interno o coge una línea de carrera más arriba, ahí viene el balaje en la recta, vamos a la espacata, que pasa con Sorzonobo, cruces espacata, 46-3, recordemos que el primer hit 45-7 de Colin Castro y el segundo hit 45-4 de Hong Kong, cinco competidoras en el cuarto hit, favorita la italiana y la coreana. Ahí va la italiana, Azcavarani, Borani matando, última vuelta. Llega Borani, llega la coreana, vamos a ver el tiempo, 46-3. El mismo tiempo de Alicia Sorzonobo en el hit 3, Remanon Frauboulé de Francia, Yerin Lee de Corea, Stine Banhou de Bélgica, la hermana mayor, y Hanna Viro de Hungría, cuatro patinadoras, la favorita, frotbolet de Francia y la coreana. Volteó a mirar al juez, la de Hungría, está como dudosa, a ver si ya fue la que se movió. Vamos a mirar a quién le sacan la amarilla, se queda en el primer lugar el juez. Se hace enfrente de Corea y le saca amarilla a Corea, amarilla para Yerin Lee. Arranca la batería, Francia, Bélgica, Corea y Hungría. Muy fuerte esta patinadora, Franbaulé, Maron. Muy buena la línea de carrera, quinto hit de Senior Dama y última vuelta. 46 segundos. Vamos a ver. 46.5 efectivamente, Frauboulé de Francia. Uy, qué hit tan duro entre la patinadora de Bélgica, China Taipei y Francia. Esto es un hit de semifinal que se adelantó en la clasificación. ¡Gracias! 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 Bélgica 46.1 ¡Gracias! Vamos a ver las 16 clasificadas. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. El hombro. Recordemos que Nelly Fernández sufre del hombro. Mucho cuidado ahí al girarla. Cualquier golpe que ella siente de una inmediatamente siente en el hombro. Vamos a ver la caída. Bueno, ahí está. El séptimo hit accidentado en meta. El hombro. El hombro de Nelly Fernández. Lista las tres patinadoras. Chile, Venezuela, Salvador. Un duelo panamericano en el Mundial. Le perdonaron la amarilla a la chilena por mover la mano en la indicación del set. Que patinen las curvas, le grita el entrenador. Orlando Yepes a Ivonne Noches. Última vuelta. Vamos a ver si tocan el 45. Y buen noche seguida de Wilmar y Toro. Guarí Ejid de los 500 metros más distancia en Señor Damas. Guarí Ejid de los 500 metros más distancia en el hombro. Guarí Ejid de los 500 metros más distancia en el hombro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Las americanas dominando este décimo equipo, vamos a ver al tiempo, 29 segundos más 17, 46 alto. 13 series para los 16 mejores tiempos. 14 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 series para los 16 mejores tiempos. 15 series para los 16 mejores tiempos. Gracias.